¡Suscríbete al canal! No se llama auxilio mecánico, obvio. Ayudame, por favor. Tenemos que pactar algo. No hablen del tema, no discutan sobre el tema, no tomen decisiones fuera del ámbito de la terapia. Lo que tengan que decirse se lo dicen acá. ¿Sabés que sos un mentiroso, José? Que decís que me querés cuidar, que no me querés lastimar. ¡Sos un cínico! ¡Eso se habla en terapia! ¡No se habla en terapia! ¿Querés hablarlo acá? ¡Habla! Dale, desembucha todo. Todo, todo, todo ahora. Te voy a dar el gusto. ¿Ah, no? No, estoy cansada, José. Así que cállate la boca y seguí caminando. Ok. Nunca quise ser tu policía Ni que vos me estés mirando por detrás Vamos juntos a buscar una salida Debes ser parecido a mal Ya ves, ya ves, la vida pasó y el mundo se nos vino encima Trátame bien Trátame bien Trátame bien Trátame bien Así Trácame bien Y no también Trácame bien Trácame bien Trácame bien Trácame bien Trácame bien No lo toques Ya me levanto Sofía es para vos Apagá eso por favor No lo toques ¿Qué pasa? Sofía ¿Puedes dejar en el tífrico que todavía no me lavé? Gracias ¿Te vas a bañar? Me pagaste la ducha, un poco difícil Diez minutos el agua corriendo Permiso Tarde pedís permiso Acá de no mancharme la tabla Me cortás, callate Ruidito hiciste a ver con las ollas No podía dormir ¿No te sudó el alcohol? ¿Vos estuviste tomando también que junto proches a mí esto? ¿Me podés dejar las toallas, por favor, mil veces? Te lo dije, no me invadas Pero dos mil veces crees que no las dejes en el piso, mil veces Sofía, dale Dame una tregua hoy, por favor Dame una tregua ¿Me vas a invitar a cenar? No, porque vienen los peñas Los peña-miñán, querrás decir Sí, los peña-miñán Mis amigos armenios Si querés decirlo así, lo podés decir así Tus amigos, así es Bueno, yo voy a almorzar y a cenar fuera de casa hoy No, porque vienen con sus esposas Te voy a pedir que te quedes Pero, ¿cómo no me lo dijiste antes? Pero, ¿a las modas? Dale, sé buena conmigo Un poco, sé buena Le tengo que pedir un favor, dale ¿No era una invitación amistosa, José? Qué boluda que soy ¿Cuándo, en algún momento de tu vida Hiciste algo que no fuera por interés? Cuando te conocí ¿Sí? Mentira, error Tenías interés en cogerme Yo no lo puedo creer Créelo, es así Bien, dejaste el dentífrico abierto Por favor, José, cérralo Y cerra la puerta antes de irte también ¿Qué pasó? No, Vitar, no me despertó Ayer le dije un mensaje pidiéndole que, por favor, si es posible, no deposite el cheque Yo sé, claro, yo sé que la fecha ya es esta Pero si puede, no lo deposite Y si es inevitable, deposite Rosa, un momentito, Rosa, por favor Si es inevitable, deposítelo Sí, pero el perro también tiene necesidades Gracias El perro tiene que... Bueno, bueno, dele de comer No, no, tiene necesidades, tiene que salir Bueno, que haga lo que tenga que hacer Sáquelo Dale ¿Qué pasa con este animal? No le digas animal Roberto se llama No pasa nada, ladra porque es un perro, Sofía Bueno, este... Rosa, no me ayuda con las cajas que tengo para embalar Dale, mi amor Vale, vale, vale ¿Sí? Sí, vale Venga, Rosa, que le explico A ver ¿Qué pasó, Rosa? ¿Empezaste a cocinar temprano? No, Damián, yo co... Yo cociné ¿Vamos? Así que dormiste, un milagro que lo has dormido Más milagro que hayas salido del cuarto Ya que estás despierto Sacá el perro después, si podés No puedo ¿Por qué? ¿No me pediste que salga urgentemente a ver donde estudio cine? Sí, ¿y? Sí, yo sé ¿Y vos lo contaba, mi hijito? Me voy a una universidad muy buena En Auckland, en Australia ¿Eh? En Auckland, Australia ¿Cómo te vas a ir a Auckland? Además no es Australia, no es Holanda No, no No tiene importancia ¿Cómo te vas a ir a estudiar ahí? Como un sendo, no sé Pero no te hagas el gracioso, Damián Tú estás loco ¿Quién te lo va a pagar, hijo? ¿Sabés que estoy levantando una convocatoria? ¿No será que no querés que me vaya? No, no te entiendo ¿Sabés qué? Yo no te entiendo Salí de acá Salí de acá Andáte de acá José ¿Qué? Tranquilo que estás muy acelerado No, 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 no Estás alterado Decí las cosas como son Alterado Bueno, alterado, alterado ¿Qué hay de desayunar? ¿No saludás vos? Buenos días ¡Cállate vos! Elena ¿Desde cuándo? ¿Qué te pasa? Es un animal Hace dos minutos no era un animal Era nuestro perro Roberto se llama Rosa Estas tostadas Están feas Porque el pan negro es feo No lo compré más este Dale Me voy a ir vos Coge verdad Esta mujer Decíselo A vos Te digo Desayunás Como la gente Y sacás al perro Roberto ¿Qué? Está bien Pero me lo llevo Así lo cruzamos Con la perrita de Melina Ah, buenísimo Hoy duermo ahí ¿El muchacho también duerme ahí? Que lo usan de jamón El chico va a dormir en el medio De nuevo Sí ¿Qué? Relájate un poquito ¿Por qué no sacás al perro vos? Así tomás aire Te distendés Y respiramos todos ¿No? Sí, lo voy a sacar Señora Señora, discúlpeme ¿Usted va a dejar eso ahí? Levantalo vos si querés ¿Cómo? Usted es una guaranga, señora Después hablan de respeto ¿Qué respeto tiene usted? No se me rías Usted tiene que levantar El sorete de su perra No se rías, señora Usted tiene Usted es una malentada Usted y el sorete de su perra ¿Maleducada? ¿Qué? Sí, lo logramos Te juro El tipo está encantado Con nuestros modelos Sí Se quiere asociar con nosotras Para el exterior Yo creo que con esto nos vamos a posicionar primeras Y vamos a hacernos millonarias y famosas Te juro Te lo termino de contar en los fidales No sé, no me gusta No me gustó Puntualicemos que no te gusta Ella, ella no me gustó No me gusta Hay olor a porro O sea que para mí fuma porro Pienso, bueno Si esta mujer fuma porro ¿Cómo va a atender mi cabeza? Bueno Clara Lombardo es una excelente terapeuta Te lo puedo asegurar Bueno Ella lo que va a hacer es atender tu cabeza Y la cabeza de Sofía Si es que ustedes están de acuerdo Sí, sí Que ella es la persona indicada Para eso Así que lo del porro No lo pongas en el medio Porque es para qué Para confrontar Lo que no querés confrontar Yo quiero confrontar Yo confronto ¿Pero qué tengo que confrontar? ¿Con Nora? ¿Con Sofía? ¿Conmigo? ¿Con quién? Yo me confronto ¿Con quién? ¿Con quién? No sé Yo soy un estúpido No debería haber hecho lo que hice ¿Engañar? ¿Engañar a Sofía? ¿O estar con Nora? No sé ¿Cuál es la diferencia? Hay diferencia Hay diferencia José Nora es tu nuevo amor ¿Eh? ¿Eh? Y bueno Eso es distinto Estábamos viendo ese tema Yo sí que estábamos viendo Está muy presente en mí Yo todo el tiempo tengo presente Que vimos Y que yo estoy insatisfecho En mi situación con Sofía Esa Insatisfacción Lleva a infidelidad La infidelidad Lleva a buscar una nueva satisfacción ¿Eso es? Sí Nora Mi padre cuando éramos chicos Nos llevaba todos en grupo de veraneo A la fábrica de juguetes ¿No? Y cuando nos portábamos mal Mi hermano y yo Y también a un primo Que mi papá le decía Hernán Pero se llamaba Hernán Nos encerraba En el depósito de juguetes Un lugar que estaba lleno de juguetes rotos Con cochecitos rotos Que a mí me angustiaba enormemente Pero a mi hermano le gustaba mucho jugar ahí Cuando mi papá, hijo de puta En ese sentido Un hijo de puta Se terminaba la penitencia Nos abría la puerta Para que salgamos Yo por supuesto A mí me costaba siempre Mucho manifestar el dolor Delante de mi padre Entonces Cuando abría la puerta Yo salía muy así Durito Y mi prima siempre Me estaba esperando Me agarraba de la manito Me llevaba a un rincón Y ahí recién Yo podía aflojarme Y me largaba a llorar Te tranquilizaba Mucho Me tranquilizaba mucho Me tranquilizaba De hecho Mi primer fantasía Fue con mi prima Lógico Tener fantasías con una prima Y Hacía que se Convirtió en realidad Estás con ella Después Me casé Bueno Ella Tuvo su historia Pero siempre que nos vemos En casamientos O cumpleaños Yo siento Una intensidad Familiar Familiaridad Siento que es familia Es familia Es familia Claro Pienso Es un asunto mío Pero pienso que vos pensás Que es una familia Que yo me estoy cogiendo No te la estás cogiendo Es que para mí Nora No es familia Para mí Nora Es una mujer Que Que me quiere Que me cuida Que me protege Que me hace de comer Que me Que me comprende Que me toma de la mano Es una verdadera compañera Una compañera Exactamente Está cerca tuyo Cuando vos la necesitas Es cierto Sofía No sabe nada Sofía Que Nora Es esta Nora No sabe nada No Y si se entregase Encontré A mí mismo Preguntándome ¿Qué te pasaría Si perdés a Sofía? ¿Qué te pasaría? Yo soy Tan imbécil De haberle mostrado Ese mensaje Tan estúpido Tan estúpido No lo creo No lo creo José Como diríamos Me parece que Lo necesitabas Yo no puedo creer Que Necesitar Hundir una familia Que Que él estaba Que ella se entere Que ella Necesitabas una crisis Y eso A veces es Una necesidad Yo no puedo creer Que necesite hundirme No puedo creer Que los chinos Me van a leer En chino Sabes que bien Me vino Todo esto ¿No? Porque ahora voy a poder Seguir investigando Escribiendo Además estoy harta Del consultorio ¿Puedo? Sí No quiero más Yo cómelas todas Estás teniendo problemas Con José de nuevo ¿A qué viene esto así Mamá? No sé Porque Te conozco Lo descubriste en algo ¿En qué lo voy a descubrir? Bueno No sé Los hombres a esta altura Siempre tienen algo Para esconder Oh Qué claridad que tenés Que lo escribís en tus libros Lo ves en tus pacientes ¿Cómo es? No Por experiencia Sin ir más lejos Tu padre José está bien mamá Discúlpame Pero te dije Que tenía que irme rápido Claro Pero no podés descuidar El negocio ¿Negocio? Ni que fuera un almacén ¿Y cómo crees que le diga? No es como le diga mamá Es la forma en que tenés siempre De hablar de mis cosas ¿Sabés? Te estás controlando La pre-menopausia Me voy a ir Llama Llama al monso Que a vos te ve Tú estás teniendo problemas Con José de nuevo Estoy teniendo problemas Con José de nuevo Conforme No lo estarás volviendo loco ¿Por qué me echás la culpa a mí? Hablas como si me conocieras Hace cuánto tiempo Que no sabes realmente nada de mí Si no me escuchás No escuchás ¿Vos sabés lo que fantaseo yo? Que tengo una madre Que me presta atención Te lo juro Que se interesa por mis cosas Eso fantaseo ¿Sabés qué? Tengo problemas con José Escuchalo Tengo problemas con José Y no sé qué hacer Ni qué pensar Ni cómo actuar ¿Estás conforme Con lo que te dije? ¿Eh? ¿Escuchaste lo que querías escuchar? Ahí tenés Así que eso Es lo que pensás de mí Qué difícil que es ser tu hija, mamá Pero dime ¿Por qué no me contás lo que pasó? Lo que le pasa a todos Es que ¿Sabés qué pasa? Hace mucho tiempo Que están juntos con José Yo creo que tendrían que darse Un espacio Para reconocerse Para... No soy tu paciente Con José nos estamos ocupando Paga a vos Invito yo Gracias Toma un bate Te pido por favor No comas haciendo ruido Te lo pido por favor ¿Querés que me vaya o me voy? No, no quiero que te vayas No seas tan sensible, che No, soy sensible Te pregunto Tenés para mucho, José, ¿eh? Yo tengo una vida Sí, de mierda Una vida de mierda tenés Perdóname ¿Me hacés un favor? ¿Sí? Vienen los peñas a la noche Que también le tengo que pedir un favor Bueno, más que un favor Un dinero, ¿no? Los peñas Y sí, ¿por qué no? Es comunidad Son como familia ¿Cuál es el problema? Ningún problema Si vos querés yo vengo al coche No, no quiero que vengas al coche ¿Pero es eso? No Lo que te quiero pedir Es sacarlo a Damián de casa Mejor que estemos solos Sofía y yo A ver, yo a Damián lo saco Pero ¿Vos me estás diciendo Reunión de negocios Con Sofía? Sí ¿Y Alejandro sabe eso? Él viene con la mujer Con la cuñada No se espera el mangaso, entonces ¿Velenita? ¿Me ocupo también? No, Elena se ocupa sola ¿Qué es la porquería que come eso? Comporta Me la da el nutricionista Cada tres horas La tengo que tomar ¿Querés un poquito? No, ya Lo que te pasa es que te dan ganas De ir al baño seguido, ¿sabes? ¿Vendá? Permiso ¿Norita? ¿Nora? ¿Cómo estás? Bien, mira, pensando Que deberíamos tomar un café Charlar sobre lo que te pasó Sobre lo que me pasó Sobre lo que nos pasó Bueno ¿Eh? ¿Hoy? No, no tiene por qué Puede ser mañana, por supuesto Dale Un beso, Nora Chao Yo no puedo creer ¿Evacuaste y seguís comiendo? Bueno, eso de trata Te limpia esto Por dentro de ahí Sí Por dentro te limpia Porque lo que es por fuera, querido Así que Nora Se llama la mina Tomás Sí, Nora Igual que la prima Sí Segunda Bueno, prima Sí, prima es segunda Pero no es la única Nora Del país O del mundo ¿Pero vos qué te crees? Que yo me estoy cogiendo A la prima Nora Pero esto es un enfermo ¿Qué tenés en la cabeza? Boludo de vos, entonces Está fuerte la morollaza Y siempre estuvo muy cariante con vos ¿Sabés eso? ¿Ah, sí? ¿Lo sabías vos? No, no, no Yo en tu lugar Problemas con Sofía La llamaba a la prima Nora Está bien Voy al baño otra vez Si querés comer Te lo dejo acá No quiero esa porquería Se golpea antes de entrar, ¿no? Es el cuarto de Damián Bueno, golpea Creía que estabas enchufado, querido ¿Viste que no? Estábamos hablando Sí, bueno, hablemos Hablemos Es el cuarto de mi hijo ¿No puedo hablar con él? Es el cuarto de tu hijo Pero ahora estamos hablando nosotros Bueno, quiero saber Si sabe dónde va a estudiar ¿Sabés? Estábamos hablando de otra cosa Perdón Me molesta, ¿no? A mí tampoco me gusta Que me abran la puerta Cuando estoy con mi hijo Es el cuarto de Damián Este es mi baño Nuestro, ¿no? Sí, pero estoy yo ahora Así nomás, ¿eh? Así tranquila Sí, como vos esta mañana Sí Te informo que el otro baño está tapado Así que por favor Llamá al plomero Si no te molesta Ni loco Soy un unirte Según vos Llámalo vos ¿Qué hablabas con Damián? Si le interesa Pregúntale vos Sofía Vamos a terapia para estar juntos ¿No? Sí, pero no revuelto, José No me gusta que entres en mi baño No me gusta que entres en mis sueños No me gusta que entres en mis conversaciones con mi hijo No me gusta que traigas a tus amigos aquí Porque podrían irse a un bar Pero es mi casa Es mi casa Esta también es mi casa No, esto ya no hay nada Después decís que te agredo Perdón, lo ordeno, ahorita ¿Qué es? ¿Qué es? Yo de eso no hablo acá Déjame sola un rato Si querés que la cena de esta noche sirva para algo Qué hermosa mesa, ¿eh? Te felicito ¿Te gusta? Sí, está linda Qué fina Ve los vasitos así, son lindas Gracias Me busquen ¿Yo? Damián Vamos, Damián Dale, apurate ¿Eso es el rebello? ¿Qué? ¿Qué, Hernán? No, quería saber cómo estabas vos ¿Te contó? ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué cosa? Hernán, me estás preguntando una cosa ¿Cómo qué cosa? Me estás preguntando cómo estoy Y vos sabés No, no, sí, yo sé Él me dijo que andan mal Pero, bueno No, no es que andamos mal Es que a ti tiene una mina ¿No te dijo? No, él me habló de alguien más Él dijo que una mina es mal No, una mina Que es su amante Y que se llama Nora No lo cubras Creía que te iba a molestar Si yo lo sabía No, no me molestes Sos el hermano Es lógico que hable con vos A mí me encantaría Tener un hermano para hablar Bueno, tenés una madre, ¿eh? No te olvides de eso Hernán, vos sabés Cómo es mi madre, por favor, ¿eh? No mezclemos a mi madre con esto No se puede hablar con mi madre Y vos lo sabés Por favor Si querés que hablemos en serio Hablamos en serio ¿Y lo perdonaste, José? Si lo perdoné Pero ¿qué tengo que perdonar? ¿Eh? Un polvo, una encamada Son cosas que pasan ¿A vos te pasó? ¿Qué me estás preguntando, hermano? Digo, si fuiste infiel a mi hermana No te pienso contestar eso Ok ¿Está bien? Dale, vamos Yo que lo dejes prendido, hijita Pero vos no entendés lo que yo te digo Dejá eso prendido Ese muchachito No, no Porque yo quiero que si ese muchacho aparece Vos me llamás por teléfono Me lo pasás y yo hablo con él ¿Me escuchaste? ¿Eh? Está bien O sea, claro que está bien Ya sé ¿Ya sé qué? Ya sé que sos un persecuta Y que sos un cuida de tu hija Eso sé Cuidar a mi hija no es un persecuta ¿Me das plata? Yo te doy Sí, te voy a hacer mi amor Yo te doy ¿Qué? Ahí está esa gente ¿Cómo? No sé, hay que abrirle o no sé cómo Sí, por supuesto Ya que baja, abre No, lo que pasa Donde yo trabajaba antes Donde trabajaba antes, Rosa Por favor Dale Yo me voy ya Vaya, vaya Helenita Oye, si fue sin saludar a esta chiquita María Eka María Eka No, no, de verdad Qué bien que estás, Alejandro ¿Cómo estás? Qué bien que estás ¿Cómo te vas? ¿Qué decís? ¿Iban a te ver o no? Claro que sí ¿Mirán? Vamos, ¿hace cuánto que hubieran aquí? Vamos, vamos ¡Qué buen vino! Qué buen vino ¿Cómo es que se llama en Armenia? ¿Cómo se llama? A ver, a ver, ¿qué te parece? Es el último que habría Pero, ¿qué vino? Es lo de 56 La ocasión lo merece, ¿eh? ¿Eh? La ocasión lo merece Sí, señor Dejen, dejen sus cosas acá Si quieren colgar ahí las carteras Prendelo bien, mamá Qué cosita esta, ¿eh? Prendelo bien Dale a esto No, 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 acá no Bueno, esto, como siempre Hay que dejarlo abierto, ¿no? Eso no preparé yo Porque sé que a José Lo vuelve el loco Y es verdad ¿Sabés la cantidad de tiempo Que lo estuve en el freezer La última vez que trajiste? Sí Meses Pero cuando quiero Yo te enseño a hacerlos Lo que pasa es que La cocina no es para mí No tengo don para la cocina ¿En qué ayuda? Tomate un don No, no, acá ¿Sabés que no fumo acá? No, 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 no No, 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 nada Te vas a ver Te lo fumás otro No, 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 bueno Un momento Bueno, bienvenido Al don Anusha Anusha ¿Vos trajiste esto? ¡Mmm! Yo llevo Muchas gracias, Dalita Qué maravilla Uy, qué olor a vano Mate uno Dalita, no me podés abrir la ventana, por favor Sí Ponelo acá Ponelo acá Ya vamos Te pido, por favor, no lo tirés Como lo voy a estirar Sí ¿Y, Damián? ¿Qué te pareció? ¿Eh? Sí ¿Qué te pareció? Tío ¿Hasta cuándo nos tenemos que quedar acá? Y hasta que tu papá llame Que se vayan los Feria Miñán Volver ¿Eh? Tomá ¿Qué te pareció? Te preguntaba La película una garcha total No, no, la pizza La pizza Ah, no, bueno Comé este Ah, no, no Comé saludo Y a conocer tu película No sé No sé No sé Otras Como de A ver De relaciones humanas ¿No? Ese estilo Está bueno Ahora Según dice tu papá Yo no opino lo mismo ¿Eh? Vos con el mundo Parecería que no te das mucho Con el mundo Mirá Los cositos acá Ah, no Mi papá no puede decir nada del mundo El mundo es su mundo El único mundo que hay No, de verdad De verdad Está metido Tiene sus cosas Pero es un tipo Es insoportable Es insoportable Es, tío Conmigo es insoportable Yo no lo registro más Porque de verdad No sé cómo lo aguantás Mi hermano Ya hace un montón de cosas por mí Mirá Por eso te puede tratar Como un sorete también Voy a mear Y el tipo le dice a la pita La pita así como diciendo Te voy a ir a la TV ¿Quién mata primero a quién? Le dice No, no, no Sí No es así ¿Cómo no va a ser así? Yo lo conocía con otro final Las minas le dice ¿Y ahora qué? Estuvo bueno La mina de ese estado Es incapaz de abrir la boca Bueno, señores Bueno, lamentablemente Mi padre no está Pero Estoy seguro Que él hubiese estado Muy orgulloso De que los Peña Miñano Compartan nuestra mesa Así que muchísimas gracias Por estar con nosotros Salud 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 José Gracias por haber venido Salud 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 Sofía, mi amor Salud 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 Bueno, contame Querido, ¿cómo marcha Lo de la convocatoria? Bien Digamos Bueno, no sé Los nombres con oficio En esto Pero Che, che, pará Pará un poco Para mí ¿Quién preparó esto? Yo lo preparé ¿Sí? Si Sofía dijo Que se quedó Toda la noche Cocinando ¿Está peor? No, está extraordinario Ah, es magnífico Entonces aprovechá Comé Comamos, comamos Comamos Eh, comamos ¿Tenés esta mano Para los negocios? Bueno, no tenés el oficio De una convocatoria Porque Laurencio me dice Que hay gente No, no, no No solo eso Sino que encima Te agarró la crisis Agarró, sí, sí, señor Perdón, Alejandro ¿Qué? Digo, ¿qué crisis? ¿Cómo? ¿Qué crisis? La crisis mundial La Argentina no está exenta Los mercados Los mercados están cayendo A pedazos Los países centrales Están Los bancos No aguantan Igual a mí me parece bien La realidad Muy bien Depende Donde te agarres parado Me parece bien Me parece que este individualismo brutal Al que estábamos acostumbrados Se acabó Se acabó En serio No fuimos solidarios Nos pisamos unos a los otros Bueno, ahora estamos todos En una misma balanza Hay que equilibrar esa balanza O sea, bienvenida a la crisis ¿Vos te fuiste de viaje? Sí, todo el tiempo ¿Dónde estuviste? ¿Últimamente? Sí Albaño Yo creo que la crisis Nos va a ser bien Eso era Albaño Impresionante Ahora, ¿a vos no te parece Que la economía está al servicio De las personas De todas las personas Hay que apostar con creatividad En esta crisis Apostar con creatividad Sin aplastar a nadie Sin dejarse aplastar Sin joder a nadie Y sobre todo, ¿sabes qué? Sin parar a nadie Pero al Mediterráneo No, no No, no La arena tengo graves problemas Con la arena Te lo digo como empresaria que soy ¿Eh? A ver, por ejemplo ¿Qué opinan las chicas? ¿Qué opinan las chicas de esto? Se terminó el vino ¿Eh? No, no opinan nada No se hacen balasantes Sí, mi amor Deriva la... Sí, ya voy Deriva las cosas en los hombres Que ellos se comprometan Que ellos tengan las responsabilidades ¿Mi problema saben cuál es? ¡No! ¡Roberto! ¡Dale! ¡Salí de ahí! Por eso vivo en crisis ¡Sofía, ayúdame! ¡Ayúdame, mi amor! ¡Mi amor! ¡Vení! ¡Sofía! ¡Vení, mi amor! ¡Uy! ¿Qué pasa con eso, Roberto? Bueno, fue el pueblo ¿Qué quieres que lo denuncie? Fuiste vos ¿Yo? Fuiste vos Sí, porque si me hubiese dejado ahí Esto, Roberto no lo había sabido ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa con eso, Roberto? ¿Cómo para lo...? ¿Por qué poner el maceta, señora? Además, ¿para qué hablas de política? ¿Qué te importa a vos eso? ¿Qué te pasa de pronto? Yo soy yo Soy yo Hago de mí No hablo de nadie Soy yo ¿Qué querés que me convierta en una de esas chicas? ¿Por qué no? Durante dos horas Nada más dos horas ¿Por qué no puedes actuar? Porque no sé actuar Vos sabés actuar Vos actuaste durante meses Lo de tu amante Pero te hicieron lobotomía a vos No me hicieron ninguna lobotomía a mí, ¿sabés? Ninguna lobotomía ¿Sabés lo que te propongo? Llevales el vino Pediles la plata que necesitas Y esta noche se terminó Se terminó Y me quedo tranquila Muy bien Vale Gracias, Sofía Gracias De nada No, no, pero no laven, chicas, por favor, ¿eh? Mañana viene la empleada y lava ella No, te ayudamos Nosotras Pero si no cuesta nada Yo lavo y lleva a secar Pero es que a mí no me gusta lavar Ese es el tema A mí me encanta Bueno, a mí la verdad Que lo único que me gusta de la cocina Es preparar tragos Ah, y a nosotras tomarlos ¿Verdad? Bueno, voy a preparar unos tragos Interesante tu mujer, ¿eh? Sí, increíbles Debe ser la independencia económica Que le da todo ese vuelo Esa autonomía Independencia económica ¿A qué te referís? Por el hobby que tiene Ah, por él Sí, 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 no Pero no, está muy bien, ¿no? Le da independencia Sí, sí, sí Gana mucha plata Bueno, buena plata Para las mujeres mucha plata Tengo para la peluquería Manicura Y un par de medias No sabía que fumabas, Alita ¿Puedo? Pero sí, claro En esta casa cada cual se intoxica como quiere Está riquísimo ¿Qué tiene? Tiene ron Tiene albahaca Tiene limón Y tiene un secreto familiar Yo nunca fumo delante de Alejandro Es una costumbre que le dé a mamá Al hombre hay que hacerle sentir que tiene poder La docilidad es una muy buena estrategia Yo voy muerta, chicas, de verdad Donde hay una cosa difícil Ahí voy yo, por ejemplo ¿Qué estarán haciendo ahora? Midiéndoselas Por ustedes, muchachos Salud Me va a matar ¿Y cómo andás con ella? Yo estoy muy bien En este momento, una gran compañera Es su obligación Bueno, además de toda esta cena preciosa Que estuvo buenísima ¿Qué precisás? Uf Bueno, ¿cómo atacaste? Ahora o nunca Ellas están en la cocina Todo el tiempo pensando José, ¿cómo vas a ser? José, ¿cómo vas a ser? José, ¿cómo vas a ser? Bueno, la situación es así Yo pensé que una buena manera de ayudarme Si ustedes podían, digamos, como personas físicas O como sociedad a la que pertenecen Bueno, facilitarme o ayudarme de alguna manera Que me saque un poco la sobra del cuello, ¿no? ¿Hablas de dinero? Bueno, sí No hoy Mañana Pasado Mañana Bueno Pasado también, pasado Dócil No puedo ser Lo intento, lo intento Pero los veo estos tres Y me saco Ay, déjalo Creen que dicen cosas importantes Sí, es así Son inseguros Digo yo De los tres ¿Quién la tendrá más grande? ¿Qué hiciste? ¿Qué? ¿Dije mal? ¿Algo más? No No sé, la verdad Con este esquema que les presento Tenemos una devolución del manto total Como máximo 12 meses Con un, digamos, interés del 4% Ocho meses 3% Ganan ustedes Ganan yo Esta preocupación que tiene el hombre por el tamaño Es una de las mayores causas de insatisfacción en la pareja Eso es porque no nos creen Haber muchachos que entienden de una vez Que a las mujeres no nos importa el tamaño Pero viste que se ponen obsesivas ¿De eso? Bueno, un poquito importa, chicas Tampoco en la papa Ustedes dicen esto, ¿no ven? ¿Viable? El problema de estos trabajos es que piden más, Salud También leí que las personas que tienen bajo coeficiente intelectual Si se las estimula visualmente Les agarran unas ganas terribles y no pueden parar Pobrecitos, chicas Si no pueden parar habría que Encausarlos Porque si no se ponen violentos, ¿no? Claro, pueden llegar a forzar a alguien, ¿no? Digo ¿Cómo está tu hermano? Con, con, con toda esta cuestión ¿Eh? ¿Qué cuestión? ¿De qué cuestión me hablas? ¿Por qué me preguntás por mi hermano? No, ¿de dónde te pregunto? ¿Por qué me estás hablando de mi hermano? Porque surgió, no sé ¿Surgió? ¿Y vos dejaste de leer pavadas? ¿Por eso surgió? No, la verdad, Dalita En serio que te lo estoy preguntando bien Tranquilízate, ¿no? Decime, ¿por qué me estás preguntando por mi hermano? Mira, José el otro día me estuvo contando Que habían tenido... ¡José! ¿José? Sí ¿José, vos le contaste a Sofía lo de mi hermano con la empleada? No, yo no conté, no, no, yo no conté nada Pero es un asunto de familia No era para que lo publiques A ver, Dalita, Dalita Yo no tuve malas intenciones Simplemente te pregunté con la mejor... ¿Qué pasó, Sofía? ¿Para los conflictos familiares? Yo le conté, nada más que a Sofía le conté, nada más Yo le conté a Sofía, nada más ¿Qué más familiares quedan en familia? Bueno, eso mismo le conté a Sofía Es mi familia Alejandro Alejandro Te prohíbo que lo ayudes a este pollerudo Si vos le llegas a dar plata Yo te aseguro que hablo con papá Y ya vas a ver lo que te va a pasar Vas a comer arroz crudo para el resto de tu vida Pero... ¿Qué pasó? Pero, querida, ¿cómo...? ¿Qué pasó, querida? Pero, José Antes de hacer esas cosas Tendrías que haber pensado Ahora pedir la plata a tu prima Norita ¡Querida! Rico, ¿eh? Sofía, no puedo dejar de pensar Yo creo que vos sos pelotuda Y no sos pelotuda Pero parecés una pelotuda ¿Pero por qué me lo hacés? ¿Me querés ver en la calle? ¿Me querés ver arruinado? Es lo único que puedo entender A ver, ¿de qué me estás hablando, José? Pero, escuí, vos no... Si yo solo lo que hice fue para ayudar Pero vos no entendés que ese chico es un karma para esa familia No No lo podés entender Que no lo sacan ni a la vereda Y que me van a hacer la cruz Esa gente me hace la cruz a mí Además tiene un problema judicial Con la empleada Por el problema que le hizo este retardado José, tranquilo, por favor Escúchame, me pasé dos horas Tratando de entretener a esas dos mamarrachas Que tenés por amigas No, mi amor, no te pasaste dos horas ¿Te pasaste dos horas cacareando? No, no seas así Cacare, qué bueno José, no seas así, ¿eh? No seas así, José Porque me pasé ayudándote todo el tiempo Pero, por favor No me gusta que tomes tanto Dejá de tomar, por favor, no me gusta No, no estoy tomando mucho Necesito, necesito bajar después de esta noche, José Por favor, mirá Vos haces esto por lo que yo te hice Uh, a ver, ¿qué me hiciste vos? Quiero saber, ¿qué me hiciste? Mirá, ya que lo sacás a cuenta Mirá que, mirá como me mantengo firme De esto vamos Sí, y no me mareo Mirá, a ver Estás alcoholizada No, no estoy borracha Decime, ¿qué me hiciste? Vamos a hablar esto en terapia No, vamos a hablar esto en terapia No, vamos a hablar esto en terapia Mañana lo vamos a hablar en terapia No, no vamos a hablar en terapia Pero mejor sería Que pensara lo que te dijo Alejandro Esta noche ¿Por qué no le vas a pedir dinero A esta primita que tenés, Norita? ¿Eh? Que tiene mucha plata En lugar de traerme tanta gente a mi casa Nunca más me traes de esta casa No, 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 vos Estás mezclando todo Porque sos una licuadora de alcohol Mi amor, tenés que dejar eso Esperá un poquito Mezclando todo A ver, hablando de mezclarlo todo Auxilio mecánico, ¿no es tu prima Nora? Digo, mirá lo que se me acaba de ocurrir ¿Eh? No, no, no Mirá Ah, no, no, no Ah, no, no, no Ah, no, que te duele Lo voy a marcar y la voy a... ¿Por qué la vas a marcar? ¿Vas a hablar con ella? Porque no me lo vas a preguntar Te sabes el teléfono de memoria Dame mi celular Te sabes el teléfono de memoria Que la ves en las fiestas O en otro lado también ¿Dónde la ves también? Se terminó Se terminó Sí, claro Claro que se terminó Te vas a dormir a otro lado Toma el teléfono Toma el teléfono Con tu... Con tu auxilio mecánico Ahí está No me ordenes Que no me hace falta No puede ser No puede ser tan pelotudo Como para cogerse esa culona Rústica No puede ser Señor Soy Rosa Se quedó dormido ¿Dónde estás así, Rosa? No, le digo porque tendría que ir al cuarto Así puedo limpiar No limpia acá, limpia el baño Empiece por el baño Está tapado, lo tiene que arreglar Bueno, no me digas lo que tengo que hacer Empiece por el otro baño, entonces, por favor Sí, 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 sí ¿Le traigo una camisa si se cambia? No, 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 deje Se queda con esa camisa No despierte a la señora Que va a dormir hasta tarde Dale ¿Le preparo un café? No No, dale Siempre lo mismo Esperando el llamado Que se desocupe la oficial Que se enferme Que se muera ¿Sabes qué? Me siento una esclava ¿Su mujer sabe de vos? No Bueno, creo ¿Por qué me preguntas eso? Porque yo ya sé de su amante Es la primera vez que José me mete los cuernos, ¿sabes? Creo Ah, no, estoy segura José no sabe mentir Nunca supo Es raro saber Es como Es como Un cachetazo así De repente Que José haya estado con otra Haya tocado a otra Haya mirado a otra Pero la ficha La ficha te cae después Lo peor, ¿sabes qué? Es que se haya reído con otra Nosotros nos reíamos juntos Mucho Me mata eso Bueno, Sofí La gente cambia Supongo Demasiado cambia Yo no me reconozco Te juro que la encamada Es lo que menos me importa Lo que Me destroza Es darme cuenta Que en un momento De la vida A José se le hizo insoportable Estar conmigo Porque yo era divertida Te juro, yo era divertida Nosotros nos tocábamos Nosotros nos tocábamos Y nos calentábamos Y éramos muy felices Y tomarnos un bien Era un programón Y hacíamos proyectos Y teníamos proyectos Y José me Me besaba la mañana Para despertarme Te juro Y dormíamos abrazados Qué raro Hasta que un día Un día No se sabe Qué día De la vida Uno deja de tocarse Deja de De escucharse Deja de mirarse Y el otro está Está Delante tuyo Pero no lo ves Uno no se ve Incluso, no sé En terapia Mi analista me dice Pero usted no le cuenta No le explica Por qué Y yo le digo Pero cómo le voy a explicar A Sofía Lo nuestro Que no sabe Que es nuestro Que no sabe Que vos sos vos Ella es tan Vanidosa Cuando quiere Y tan vulnerable Cuando le conviene No me interesa Hablar de Sofía José Está bien Vos sabés Que yo a vos Te adoro ¿No? Yo sé Bueno También sabés Cómo estoy Esto es pésimo Pésimo Emotivamente Familiarmente Económicamente Lo único que me falta Es que me pidas plata Que te ayude A levantar tu convocatoria No me habrás citado Para eso Quiero creer Por favor ¿Cómo crees Que yo te voy a citar Para pedirte plata? ¿Qué? ¿Cómo crees eso? José ¿Qué? José, mírame No, no te voy a mirar A los ojos, mírame No te voy a mirar Sos un hijo de puta Te juro por mí Diciéndome que me querés Y me vas a pedirme plata Soy un hijo de puta Soy un hijo de puta Sí Yo te iba a pedir plata Sí Porque estoy hasta acá De acreedores Hasta acá Pero no te voy a pedir Lo único que te voy a pedir Como primos Ahora te acordás Que somos primos Es que si te llega A llamar Sofía Paga el café, José Porque para el café Tenés, ¿no? Por supuesto ¿Quién te crees que soy? ¿Empezás vos? ¿Empiso yo? No La semana fue difícil Para mí Una semana La verdad Que es muy dura Oh, disculpen Es un paciente ¿Qué somos nosotras? No puedo creer Hola Hay olor a porra Ay, José, basta Sí, sí Espero que esté mejor Realmente, sí Me alegro Bueno, trate de descansar Ahora estoy con pacientes No, pacientes Disculpen Acá estamos ¿Seguimos? Sí, por favor Yo siento que voy a estallar Esa es la sensación que tengo Si no podemos discutir en casa Yo estoy muy cargada Discutiste toda la semana Sí, pero no de eso Para mí todo Todo es eso Pero ni te lo nombré Hay muchas maneras de nombrar Muchas ¿Qué es lo que no quieren nombrar Ninguno de los dos? Los cuernos Ya está Ah, los cuernos Listo, lo dijo Listo Bueno, ¿cómo seguimos? ¿A qué se refiere, José? ¿En qué sentido? En todo sentido Porque esto es lo único que hay Todo va a ser eso Eso, eso y eso Por eso me castiga Como anoche No me lo va a perdonar ¿Qué pasó anoche? Bueno, anoche José Me organizó en mi casa Una comida de negocios No te organicé ¿A no? No, me organicé Una cena de negocios Porque yo estoy quebrado Ella no Sí Entonces le pedí Que me acompañe Se puso linda Porque estabas linda anoche Sí, linda Pero me querías calladita No te quería calladita Hay ciertas normas Que tenés que respetar Ah, mirá Ah, mirá Mirá vos En la comunidad armenia Como en toda comunidad Hay ciertas normas Leyes que hay que cumplir Es una cuestión cultural ¿Usted entiende? Sí, entiendo perfectamente Sí Eso es lo que me hace Permanentemente a mí Él cree que no entiendo Me subestima Me insulta ¿Te insulto? Sí ¿Cuándo te insulto? Cuando pretendés Que yo no sea yo ¿Eh? Mientras vos mendigás plata Estaba organizando Una cena de negocios Otra mujer ayuda al marido Sí, otras mujeres ayudan al marido ¿Sabés lo que tenés bronca? ¿Sabés qué es lo que te pasa? ¿Sabés lo que le pasa a él? Que yo trabajo Y me va bien Y gano mucho dinero Y entonces eso lo envenena Vos me envenenas ¿Por eso estás con otra? Sí Puede ser, sí Y sí Anote, sí Puede ser, no sé Tal vez sí, no sé ¿La seguís viendo? No Sí 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 La vi Para finiquitar Para finiquitar Sí, la relación No te creo Pa ¿Ve cómo es? ¿Cómo es José Sofía para usted? Grita, grita Ella cree que con No Voz de hierro Gobernanta Me domina Se quiere meter en todo lo que hago Por favor Por favor El único que intenta dominar Y manejar Y ordenar todo Es él Todo el tiempo Ordenándome la vida Las cositas Las toallitas Todo En todo se mete Sí Soy ordenado Me gusta el orden ¿Y cuál es el problema? Me gusta el orden A ver ¿Y con ella cómo es? ¿Qué te voy a contar? Si voy al hotel Lo pagará ella Porque lo que vos Qué jodita Qué imbécil que sos ¿Me puedes tratar así? Aquí van a tener que escucharse Que escuchar al otro ¿Sí? Discúlpeme Clara Tienes razón Increíble Ese gesto es increíble ¿Me agredís a mí? ¿Le pedís disculpas a la doctora? ¿Todavía pretende que yo le pida disculpas a ella? ¿Debería? No Por favor Por el amor de Dios Se va a estallar el mundo Ella pedió disculpas a mí No Nunca me ha pedido disculpas Jamás Esta terapia yo la pedí Ella es engreída Orgullosa Se cree Eso no es exactamente así, José ¿Ah, no? Vive conmigo ¿Me va a decir cómo es? No Me refiero a la terapia No fue usted quien la pidió Fue un acuerdo Fue una idea de sus terapeutas, ¿no? De mierda Una idea de mierda Ah, sí, una idea de mierda Bueno, la dejamos acá ¿Querés que lo dejamos acá? Contéstele, José ¿Quiere dejar todo acá? ¿Pero qué hacés tú? ¿Un complot de las dos contra mí? ¿Es una guerra de géneros esta? ¿Por qué? Si yo simplemente la sentía Porque la escucho Así es Aquel daba la razón Así es Así es Paranoico Mezcla todo Así es, mi amorcito Amorcito Antes, linda Ahora, amorcito Dos palabras dulces Dichas con enojo Con dolor ¿No? Pero bueno, ahí están Ahora quiero que se digan Uno al otro ¿Qué sienten? ¿Qué siente uno por el otro? A ver, vos ¿Vos me seguís eligiendo? ¿Vos ¿Vos estás enamorado de mí? ¿Vos de mí? Un momento Que yo fui infiel Es así Pido perdón Pedí perdón Voy a seguir pidiendo perdón Lo hice de una manera horrible En un lugar horrible Pero Que ella tenga constantemente Esta cara de culo Que se burle de mí Porque a mí me gusta Ordenar las cosas Que entro al cuarto De nuestro hijo Y están hablando Y me miran como si yo fuese Un extraño Me rostra en la cara Que le va muy bien En el negocio Mientras yo estoy En quiebra Armo una cena Entre amigos Porque necesito dinero Necesito resolver Mi situación económica Y me deja dormir En el living Como si fuese un idiota Y no se preocupa Que parezco un estúpido Delante de toda la familia ¿Usted a eso? ¿Cómo le llama? ¿Cómo le llama a usted hijo? ¿Sí? Abandono Abandono ¿Cree que alguna vez me...? ¿Cree que alguna vez Ella me...? Ella me pide O me pregunta José ¿Necesitas algo? José ¿En qué te puedo servir? ¿Qué necesitas José? Bueno, a ver ¿Qué necesitas José? ¡Que me trates bien! ¡Carajo! ¡Trátame bien! Cuando uno está en pareja Y solo puede criticar A su compañero ¿Qué recibe? Solo críticas ¿No? Cuando uno no puede Dar placer Ni goce al otro En realidad Tampoco puede recibirlo Por eso el objetivo De esta terapia Es que Podamos desmadejar Que cada uno pueda recuperar Su identidad Y deje de estar confundido En el otro Que cada uno puede hacer Sí mismo ¿Está claro? Yo creo que esta terapia Nos puede hacer bien ¿No? ¿Vos? La verdad que no sé Yo Antes te escuchaba ¿Vos escuchabas? ¿Cuándo escuchabas? No, no digo que no escuchabas Pero entonces Madre que te pago No te puedo creer No te puedo creer No No te puedo creer No Mirá lo que sé Es imposible Que en una pareja Uno sea perfecto Y el otro sea Un desastre total ¿No? En el amor Se supone que Se es cómplice Compañero Socio Bueno Ustedes mismos Lo habrán sido En algún momento ¿No? Evidentemente Eso quedó olvidado Dormido Hace tiempo Va a tener que desandar Muchos kilómetros Supongo Para poder recuperar Esa complicidad Vale A lo mejor no tantos En eso vamos a trabajar En eso va a consistir Fundamentalmente El trabajo de la terapia En recuperar No 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 Bueno no No mires No mires Por supuesto no mires Es lo que me empachó No ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A veces la mejor manera de saber si el otro nos ama Es preguntarnos a nosotros mismos Si verdaderamente amamos al otro ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Dónde voy a conseguir a creedores cruchos además? A Zardajian, la prima Nora. Está tan difícil la situación en mi casa y... Y Sofía está tan... Pero no pienses ahora, Sofía. Animate a pensar en vos. Pensar en mí. Bueno, empieces con las frases de amante porque... ¿Qué? No frases de amante, no... Ay, yo no. No puedo creer. Nora, vení, vení, vení. No, subí, disculpame. No, no quise decir eso. ¿Qué estás haciendo? Es un ejercicio para el examen de admisión de la facultad. Qué bueno. No sé, no sé si es bueno. Estoy viendo si me gusta. ¿Qué tengo que hacer, eh? Es una historia en un minuto. Bueno, sacás que estoy horrible. ¿Eh? No, que no me grabe. Vení. ¡Uf! ¡Uf! ¡Mierda madre! ¡Caro! ¿Me ayudás, por favor? Dale. Yo te ayudo. Hola. Hoy vino a visitarme tu prima Nora a la oficina. ¿Qué pensás de eso? ¿Qué tiene que ver mi prima Nora? ¿Sabés lo que hizo? Vino a refregarme en la cara que se acostaba con vos. ¡No! Eso hizo. Sí, eso hizo. No te lo voy a permitir. Yo no te lo voy a permitir porque yo no me acuesto con mi prima Nora. Y ella le dijo que se había acostado con José. No, es que no estoy de acuerdo, doctora. No, discúlpeme, no estoy de acuerdo. Porque aunque ella lo haya dicho, ¿qué me importa a mí? Yo no me acuesto con mi prima Nora. Tranquilo. No me acuesto con ella. Tranquilo, José, que no me dijo nada. Tranquilo. Ay, ¿por qué me querés acorralar? Esta mujer es fantasma. Yo no la entiendo a esta mujer. Bueno, a ver, ¿para qué fue a la oficina tu prima Nora? No sé, preguntáselo a ella. Pero no me hagas esto, Sofía, que me angustiás. Bueno, si no fue tu prima Nora, ¿con quién me engañás? ¿Por qué te refugiaste en una persona? ¿Qué no te di para que te refugies en una persona? Escucha, escucha. Apoyo, comprensión. Te lo dije en la sesión pasada. No escucha, esta mujer lo escucha. No sé, a ver, y Norita te dio todo eso. Digo, ella te dio todo eso. No me acuesto con mi prima Nora. No me acuesto. No escucha. Sofía, le mentiste a José. Querías que te dijera algo que necesitabas saber. Querías saber la verdad. José, mírala a ella. José, usted quiere que Sofía lo escuche. Que escuche su verdad. José, ¿te acostás con tu prima Nora? Es tu amante.